¡Hola! Son los mejores que podrás encontrar Tenemos el modo de captura de la gema Es un modo de juego donde tú eliges una clase Luchas contra el equipo opuesto para capturar su gema Es como un captura de la bandera Pero en este modo de juego comienzas con 16 clases proporcionadas Todas con distintas ventajas y habilidades Así que es bastante divertido Por otro lado tenemos Spliff Que es de tumbar al oponente de la plataforma Es muy sencillo También tenemos un modo de carreras Que desde mi punto de vista es el mejor de todos Tienes carreras con avispas Tienes carreras con portales Tienes carreras normales Tienes carreras con Minecraft Tienes carreras con unicornios Es el mejor modo de juego que hay Chicos, pruébenlo También tenemos Morder Así que es como el de Garry's Moth Tú lo único que tienes que hacer como asesino Es matar a todos los que no son asesinos Antes que se acabe el tiempo Y evitar que otra persona te mate a ti Porque tienes que descubrir que tienes el asesino También tenemos en modo de juego Path Party Que vendría siendo un modo fiesta Donde tenemos las escondidas Donde tú te conviertes en un animal Y una vez eres un animal Te tiene que buscar el cazador Y si no te encuentra Bueno, efectivamente ganaste Como en las O en las escondidillas normales Vamos También tenemos discoteca Donde dicen un color Y ese color tú te tienes que poner sobre el océano No te mueres básicamente Está muy muy chido Hay varios más Pero entre los otros Tenemos Parkour Guerras de Clase Que vendría siendo Team Deathmatch Y por otro lado Tenemos Defiende la Fortaleza Que vendría siendo A ver, es un hombre Defender la Fortaleza O sea, no tengo más que explicar ¿O sí? Y bueno, vamos a pasar A cómo agregar un servidor en Terraria Ahora sí gente Lo único que tenemos que hacer Para jugar En un servidor En Terraria Es primero Estar en Terraria ¿No? Tener Terraria comprado Eh, si tienen Terraria Operata Les voy a enseñar Pero en otro video En este me voy a enfocar A la gente que sí lo ha comprado Y bueno Le van a dar aquí Click en Multijugador Luego van a seleccionar IP o Steam Si vas a jugar en Steam No te lo voy a explicar Es muy básico Es muy sencillo Y si vas a jugar A través de IP Vas a darle click Y vas a seleccionar Tu personaje Vas a tener copiada La IP No Vas a Control V Y vas a tener esto así ¿No? En este caso Este es el servidor Que yo les recomiendo Petwin Eh, las IP Usualmente vienen así Nada más que El único problema Es que la gente Les deja el puerto Esto se tiene que borrar Y ya luego Aquí anotan el puerto Que viene En este caso Es el por defecto Que es 4-7 En lugar de triple 7 4-7 Y nada más Pueden aceptar Y los conectará El servidor De esta forma Entonces gente Muchísimas gracias Por el apoyo Que hemos recibido Ya saben Hasta aquí el video Pero antes De que acabe este video Les quiero agradecer Por todo Por todo Porque estamos alcanzando Cifras que jamás Creía en imagen O sea Ni siquiera pensé Alcanzar algo así Se los agradezco De antemano En serio Se los agradezco El apoyo que estamos recibiendo Es hermoso Se los agradezco muchísimo Y por otro lado En serio Les recomiendo muchísimo Este server Y también les recomiendo Que me vayan a seguir A mi canal de Twitch ¿Por qué? Porque la gente Me ha pedido Que haga unos directos De Terraria 1.4 Así que vamos a iniciar Desde el día 16 Estos directos Para luego pasar A hacer una guía De Terraria 1.4 Hasta aquí el video Hasta otra Chao